Un mundo vivo y lleno de posibilidades, donde caminas por unas calles peligrosas, llenas de criminales, atracadores, traficantes y todo tipo de peligros a los que sobrevivir. Matas, robas, repartes pizas y traficas con sustancias mágicas. Después de todo ese duro día, llegas a casa y juegas al 171, que también tiene muchas de esas cosas. Esto es el GTA brasileño y su increíble evolución desde el último vídeo hace más de un año ya. El GTA brasileño, también conocido por su nombre Real 171, es un videojuego en acceso anticipado que tiene un pasado un tanto controversial, ya que su desarrollo comenzó hace más de 10 años y durante ese tiempo fueron recaudando dinero de las personas que amablemente confiaron en el proyecto y aportaron su granito de arena para que el desarrollo pudiera continuar. Pero en ciertos momentos, no parecía estar muy claro que realmente hubiera un videojuego detrás que fuera a acabar saliendo algún día. O por lo menos, no que fuera ni de cerca lo que habían prometido. Seguro que con algunos acontecimientos recientes, tenéis mucho más clara la preocupación que creó el videojuego antes de demostrar que realmente existía. Pero por suerte, no fue como esa estafa de proporciones bíblicas que vivimos con The Day Before. 171 realmente salió en acceso anticipado y demostró en primer lugar ser un juego estable, algo que ya supera a otros, y tener un prometedor futuro con las actualizaciones que sí iban llegando al juego. A pesar de eso, no es el libro de las críticas y las acusaciones sobre que el videojuego era una estafa. Y esto era más que nada por la forma terrible en la que el videojuego había sido creado. Como en el video anterior ya hablamos de eso, no voy a repetirlo. Si quieres saber más sobre esta polémica y lo que esconde el juego para que tanta gente piense de esta forma, cuando acabes este video te vas a otro. Te lo dejaré en pantalla al final. El año pasado mostré un videojuego lleno de bugs, mal optimizado, un mapa muy limitado, sin ningún tipo de trama principal, y este año ha mejorado en muchos aspectos. Bueno, menos en el mapa, que sigue siendo la misma mierda. Cuatro calles con un sistema de limitación casi tan cutre como el de Washtags. Bueno, no. Tanto es imposible. Pero a quién mierda le puede parecer una buena idea colocar una pared invisible en un juego de exploración libre. En fin. 171 ha actualizado su motor gráfico a Unreal Engine 5. Ha mejorado una gran cantidad de texturas y modelados para que el juego se vea realmente bonito. Y la verdad es que se nota bastante esta mejora gráfica. Las imágenes que estáis viendo son del videojuego en su ajuste máximo de gráficos. Y en general, sin entrar en los pequeños detalles, la impresión es bastante buena. Además, ahora es más fácil llegar a jugar en estos ajustes gráficos, ya que ha mejorado bastante su optimización. Pero no es perfecta. Luego veremos una mecánica en concreto que me encanta y que cambia el juego por completo. Es muy divertida, pero que hace que el juego se sobrecargue y no pase de 15 FPS cuando llevas un rato jugando. Pero en condiciones normales tenemos una versión que es capaz de mantener entre los 90 y los 120 fotogramas por segundo con todo a ultra, en mi caso corriendo en una 40-70. Hay algún tirón de vez en cuando, pero no es un drama y ni mucho menos se acerca a lo del año pasado. Me perturba mucho más que las sombras se muevan a 3 FPS si se noten esos saltos cuando el sol va avanzando. Hace que mientras el juego me ponga un tanto violento y solo tenga ganas de matar a inocentes vestidos de Neymar. En fin, esperemos que se solucionen las próximas actualizaciones, por el bien de los ciudadanos de Brasil más que nada. En cuanto a cosas nuevas, el juego ha perfeccionado algunos aspectos tan originales como el comprar armas ilegalmente en el maletero de un vehículo. Por supuesto han añadido nuevas armas, la más interesante es el C4, ya que incluso podremos colocar varios, acumularlos y hacerlos explotar de una forma brutal. Ya sabéis que esto es lo mejor que hay para mi lado psicópata. Ahora podremos ir a otro punto donde personalizar estas armas con un gran abanico de posibilidades, desde añadir accesorios y miras útiles para el manejo del arma, hasta aspectos más estéticos como tintes y camuflajes. El manejo del personaje también ha sido actualizado con un sistema de parkour que, combinado con una ciudad formada casi en su mayoría por favelas y edificios bajos, con calles estrechas y todo tan juntito, hace que recorrer la ciudad a pies sea una verdadera gozada, y algo mucho más entretenido que simplemente caminar o correr en otros juegos. El parkour es muy básico, ya que simplemente consiste en que el personaje pueda agarrarse con las manos cuando no llega al salto con los pies. No es como que se pueden hacer una gran cantidad de increíbles y épicos movimientos. Es más parecido a los movimientos a pie de GTA IV, solo que en lugar de rascacielos imposibles de saltar, tenemos favelas por las que podemos ir de tejado en tejado. Y luego veremos una forma de hacer esto mucho, mucho más entretenido. Por supuesto, el sistema no se libra de algunos fallos a la hora de reconocer dónde tiene que agarrarse el personaje. Las motos también han mejorado mucho, aún no son perfectas, ni mucho menos, pero su control ahora es bastante más divertido y por si dejara de serlo, podemos ponernos el casco, y así no nos matamos. A lo largo del pequeño mapa disponible actualmente han surgido una especie de eventos aleatorios en los que tampoco es que podemos interactuar de una forma demasiado directa, pero al menos te da esa sensación de que los NPC no están solo dando vueltas y haciendo de figurantes para ti, sino que tienen su vida y sus cosas, como en este caso ser detenidos probablemente por algún malentendido. Porque dudo mucho que haya maleantes en este barrio, la verdad, se le ve una buena zona para vivir. Lo veo con la pieza así en la cabeza. ¡No, no, no! Y para morir también. Se acabó, me cansé de ser buena onda. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¡Cuidado, señor! Vino muy rápido. Me asustó. Una parte sorprendentemente grande de las casas del juego tiene un interior accesible en los que puedes tener la mala suerte de encontrarte con sus habitantes en el interior y que se lie bastante. O puedes tener la suerte de que no haya nadie y si no te ven colarte y llaman a la policía, podrás robar algunas cositas nuevas que han colocado en estos interiores. Porque lo de entrar a interiores ya estaban y lo de que te pillaran también, pero lo de que hubiera objetos así repartidos, pues es nuevo. Pero la verdad es que esta mecánica de robos a casas aún está muy verde y aunque promete bastante, actualmente no hay demasiado que hacer en cuanto te cuelas a una casa. Haciendo que la única forma de divertirte con esto sea si pones un poco de tu parte y roleas tú el robo. En aspectos generales, 171 es un juego que a pesar de notarse que no estamos ante una gran producción y que su construcción es de bajo presupuesto, tiene buenas ideas. Y al final esto me parece lo más importante y en este punto me recuerda mucho a GTA San Andreas. Un juego que a pesar de su claro envejecimiento a día de hoy, sigue teniendo mecánicas y funciones muy innovadoras y que no hemos vuelto a ver en ningún otro GTA. Y probablemente alguna ni siquiera lleguen a estar en GTA VI. Y no necesariamente me refiero a mecánicas realistas, porque hay muchas mecánicas que solo vimos en GTA San Andreas, son falsas, pero aún así resultan muy divertidas. Porque al fin y al cabo es un videojuego, ¿por qué tendría que ser realista? La realidad es una mierda, mejor el juego. Un ejemplo de esto es la conquista de territorios y la posibilidad de sacar una rentabilidad de ellos. Pero concretamente no me refiero a esto, sino a la posibilidad de reclutar a los malotes de ese barrio que acabas de conquistar. Ahora eres el dueño del territorio, diariamente puedes recoger las ganancias de la operación. Los criminales de esta área ahora son tus aliados. Pero es que aquí quién es criminal, si todo el mundo tiene pinta de criminal. A ver, que no es por ser racista, pero es que tiene todo el mundo pinta de criminal, la verdad. Apuntas a estos tipos, le dices que te acompañen y te ayudan en todos los problemas que tengas con la policía u otras bandas. Estos hacen enfrentarte a las hostiles calles de Brasil sea mucho más ameno y divertido llevando un compañero que te defienda en una ciudad donde todo te quiere matar. Pero esto tampoco es lo mejor ni lo más divertido. Lo mejor aún está por llegar. Trucos. Un aspecto importantísimo, sobre todo en los más clásicos GTA donde no era tan común disponer de un mod menú. Los trucos hacían posible desde spawnear muchos de los vehículos más especiales del juego y que tardarían muchas misiones en conseguir, pas completos de armas, hasta absolutas locuras como que todo el mundo se volviera loco y quisiera matarte y viceversa. GTA a día de hoy sigue teniendo trucos, pero esta mecánica claramente ha ido a menos en los más recientes juegos. De hecho este es uno de los más originales trucos que están en GTA V. Yo lo llamo el truco del Giri en Mallorca. ¿Y por qué lo llamo así? Bueno, pues por esto básicamente. Convirtiendo aquellos escritorios que teníamos de pequeños plagados de papeles en los que habíamos listado todos los trucos uno por uno en un pequeño artículo en una web que contiene los 8 o 10 trucos que contiene el juego y que tampoco es que activen nada demasiado increíble. ¿Dónde quedó el clásico truco de tráfico rosa? ¿Dónde quedó el truco de sorpresa? ¿Dónde quedó el truco de los coches invisibles y los coches voladores? Tristemente todo eso lo hemos perdido y era una parte que le daba bastante personalidad a la saga Grand Theft Auto. 171 ha implementado trucos y no son muchos pero va por buen camino. Estos son duro de matar para la invencibilidad, Criminoso para aumentar una estrella en el nivel de búsqueda Fugitivo para eliminar a la policía Plata para sumar 10.000 pavos Que eso aquí vamos te compras el país Y si lo haces varias veces pues muchos más países Plomo para tener todas las armas Toben para restaurar la vida Ampuleta para cambiar el momento del día Lutador para meter buenos putazos Altitud para saltar muy alto Maratona para ir a toda leche por las calles Y hater para que todo el mundo se vuelva completamente loco y quieran matarte a hostias Pero ni aún así esto es lo mejor Porque lo mejor y la verdadera magia Cuando el juego realmente se pone interesante y te engancha Es cuando pones todos estos trucos a la vez Y entonces te conviertes en Super Neymar Corriendo 200 kilómetros por hora por las calles de Brasil Saltando 7 metros para subirte a los tejados Y cayendo con todo sobre la primera encenita que veas Para encajarle una hostia tan fuerte Que cualquier cosa que pueda hacerle algún youtuber andornano Sea el menor de sus problemas Sin duda puedo decir que este es el mejor pasatiempo de este juego Poner todas las habilidades con trucos Y dedicarte a matar, conquistar territorios Y alertar a la policía de esta forma La parte mala es que el juego se vuelve inestable Más bien creo que es culpa del truco hater Que vuelve locos a los NPCs Pero en pocos segundos baja sin exagerar De 100 FPS a 15 Y se vuelve una pesadilla para la vista jugarlo Así que a lo mejor es activar solo los trucos Justos y necesarios para divertirte siendo super fabila Y no acabar con dolor de cabeza Por estar viendo una presentación en diapositivas Y no un juego estable Pero en general 171 va por muy buen camino Y promete bastante Además no han subido el precio Sigue costando 17 pavos Que si luego el juego sale bien pues tendremos un muy buen juego a un buen precio Y si sale mal pues siempre nos quedarán esos recuerdos De como nos creíamos superhéroes en las calles de Brasil Mientras le dejábamos los dientes en las aceras a los pobres inocentes Para alimentar nuestro lado más enfermo Espero que más pronto que tarde reciba la tan ansiada expansión de mapa Y que por fin se puedan usar esas carreteras que no llevan a ninguna parte No sé si la demora en este punto sea porque quieren abrir una gran porción de mapa En lugar de ir ampliando poco a poco O puede que realmente esta gente sea muy muy lenta Y nos expandan una pequeña porción de terreno con otro pueblo parecido y poco más En cualquier caso lo sabremos cuando llegue el momento Y por supuesto ahí estaremos para volver a hacer otro vídeo Siempre que apoyéis este a muerte, claro Ahora sois libres para poder ir al vídeo anterior Y conocer ese oscuro pasado y la controversia que generó el desarrollo de 171 Sois libres para ir a ver ese vídeo, no otro, eh Ese Sois libres, pero no tanto